Octubre 21. Trabajar para dar. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Efesios 4.28. Lectura adicional recomendada. 3.4.9-12. Pablo da un paso más en lo tocante al cambio que exige a los fieles. Les dice que no solo debe abstenerse de defraudar a otros y hurtarles sus bienes, sino que también deben procurar ayudar a los necesitados. La forma en que el apóstol nos enseña a abstenernos de todo mal parece extremadamente difícil. En lugar de vivir cómodamente, tal como teníamos por costumbre, y de disfrutar de muchos bienes, debemos prepararnos para arrancarle el sustento a la tierra con gran dolor y esfuerzo, y hacerlo todo con extremo rigor. Aunque eso parezca difícil, debemos ir más lejos aún. Cuando tengamos los medios para vivir sin incurrir en prácticas malignas, debemos apartar una porción de lo que Dios nos entrega como bendición y darle a los necesitados. No tengamos en cuenta, pues, nuestras inclinaciones personales, pensando que somos tan perversos y estamos tan aferrados por naturaleza al beneficio propio que cada uno de nosotros siempre estará bien provisto, dado que demostramos tan escasa preocupación por los demás, aún cuando se trate de miembros del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Debemos esforzarnos en hacer el bien por ellos, puesto que tal esfuerzo contribuirá a unirnos. Debemos sofocar nuestros sentimientos instintivos y luego emplearnos fervientemente y a fondo hasta confesar que el pan que comemos procede de la mano de Dios. Debemos, su bondad nos sustenta como la de un padre que entrega a cada hijo en su porción. Esforcémonos en hacer el bien por lo poco que tengamos y en ayudar a quienes pasen necesidad. Meditación. Necesitamos que Jesús nos dé ojos para ver las necesidades de los demás y corazones dispuestos a trabajar arduamente, no por la ganancia propia, sino por el bien de los otros. Dar a los demás no es una inclinación natural, pero Pablo cree que el Evangelio es lo suficientemente fuerte para convertir aún a los ladrones en persona generosa y confesiva. ¿Das muestras de eso en tu vida? Octubre 21 La adoración congregacional ha sido diseñada para recordarte de tu identidad en Cristo, para que no desperdicies tu tiempo buscando identidad en otro lugar. Es muy fácil ser un amnésico de identidad. Es muy fácil olvidar quién eres en Cristo y lo que te ha dado como su Hijo. Es muy fácil buscar horizontalmente lo que ya te ha sido otorgado verticalmente. Es muy fácil. Es muy fácil ceder ante el miedo, dar cabida a la vergüenza o dejarte debilitar por la culpa, porque olvidas los beneficios de la obra completa de Jesús. Es muy fácil, en medio de las dificultades de la vida, olvidar que nada es lo suficientemente poderoso para separarte del amor de Dios. Cuando estás luchando, es muy fácil olvidar que si Dios te dio a su Hijo, también te dará todo lo que necesitas. Es muy fácil fracasar en el vivir a la luz del hecho de que Jesús no solo murió por tu pasado, alabado sea Dios porque lo hizo, o por tu resurrección futura. Qué gran esperanza, sino también por lo que estás enfrentando en el aquí y el ahora. Es muy fácil olvidar que cada prueba en tu camino es enviada por el Salvador como una herramienta de gracia para el progreso de la obra en tu corazón y en tu vida. Es muy fácil olvidar que, debido a que tu vida ha sido invadida por la gracia de Aquel que es el Yo Soy, es imposible que estés solo en alguna situación, relación o lugar. Es muy fácil olvidar que Dios realmente vive dentro de ti en la presencia poderosa, protectora y capacitadora del Espíritu Santo. Es muy fácil olvidar que Dios te ama y te acepta de igual manera en tu peor día que en el mejor de ellos. Es muy fácil fallar en recordar que por la gracia de la vida, muerte y resurrección de Jesús, nunca eres abandonado a los recursos limitados de tu propia sabiduría, justicia y fuerza. Es muy fácil ceder ante el miedo a aquello que la gracia ya ha vencido. Es muy fácil sentirte débil ante la tentación y ceder ante lo que la gracia te ha capacitado para resistir. Es muy fácil preguntarse si Dios está cerca y si Él escucha. Es muy fácil cuestionar la bondad de Dios en tiempos de dificultad. Es muy fácil preguntarte si Dios te ha olvidado cuando comparas los problemas de tu vida con las que parecen ser vidas fáciles de tus prójimos. Es muy fácil pensar que la vida puede encontrarse en otro lugar fuera del Mesías. Cuando la vida parece fuera de control, es muy fácil olvidarse que Jesucristo gobierna sobre todas las cosas para su gloria y para su bienestar. Es muy fácil olvidarse de quién eres y buscar identidad en algún otro lugar. Así es que Dios nos ha ordenado reunirnos una y otra vez para recordar reiteradamente quiénes somos y lo que se nos ha dado. Su iglesia es una herramienta de gracia, un vehículo para recordar, para poder celebrar y crecer. Para profundizar y ser alentado, Hebreos 10, 19 al 25.